Una insólita situación entre Claudia Garzón y alias Fito salió a la luz. Soy Kevin y les cuento los titulares más destacados en este Rapito con Extra. Esta grabación, realizada aparentemente en la celda del capochonero, o por lo menos dentro de la cárcel regional, trata de una clase que la mujer realizaba a distancia a miembros de la Policía Nacional de Colombia. En la intervención de Fito, ante los agentes colombianos, los motiva a estudiar porque, según él, ser policía no es una profesión. En otro tema, un pillo quedó con tres tiros en la pierna tras dispararle a un policía. El suceso ocurrió luego de que el delincuente sustrajo una moto en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil, la mañana de este martes 27 de febrero. Sobre los últimos camisetazos que se han dado en el fútbol nacional, socios y exfutbolistas de Barcelona tienen criterios divididos ante la masiva llegada de jugadores de Emelec. Ellos hablan de rigurosidad en el código de Emelec. Masterchef me cambió la vida. Fue parte del emotivo mensaje que Luciana Gushmer dejó en sus redes sociales luego de que fue eliminada del reality de cocina. La influencer agradeció a todas las personas que formaron parte de este proceso. Revisa esta y otras noticias en Extra.es. Buenas tardes y buen provecho.